¡Presentamos! ¡Las Navidades Políticas! ¡Que fuets, yamingos! Por ser un artista del disfraz me ofrecieron un papel en el nacimiento viviente para ser de barrabás quiero que sepan que solo acepté porque ya está jodido vivir de la política por favor, regale la navidad que el sueldo vitalicio no me alcanza ¡Las Navidades Políticas! ¡El Domingo! ¡Navidad! ¡Noticias!